Yo quería decir la frase ahí épica de cuántas veces, como quien dice, nunca más, me va a pasar hambre, de eso. Pues cuántas veces, no sé qué, hay menos todo ahí con el pragmatismo de la lengua y me jodes toda la poética y lírica y literatura, pedazo de mierda. Pedazo de mierda, yo, no sé, pero ¿quién viene aquí de literato? Pedazo de mierda, no sale nada mejor de tu boca, pedazo de mierda, pero yo por lo menos no soy literato, ni voy de literato, ni voy de poeta, ni de hostia. Este día me cago en tu vieja, me cago en mi vieja, mi vieja, ¿qué pasa? Tu vieja no pasa nada, una forma de hablar, las formas de hablar, formas de hablar, formas de hablar. Y yo, hombre, sí, tú, tú, claro que tú, bueno, voy a ser yo. Es un mangiato de pomodori, delicioso, chavales, delicioso, estaba en el pomodori, ¿eh, tí? Cuando yo he trovado lo que yo cercaba, aparuto un mantecato. Un mantecato, no, 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 un mantecato, un mantecato de astorga. Una cosa, una cosa polvoriente, reponante, vomitiva. Tí, tengo tres hijos, que son de mentira, yo quiero tener hijos, pero los tengo ahí, yo los he de comer igual, no digieren bien porque no existen, acabo yo comiendo la comida porque veo que ellos no comen, pero son, son mis hijos, y a ver quién me dice a mí que no, que me voy a sumar a la movida LGTBJK, el Mendeño, PQ, RST, y ahí hay sitio para mí, para la gente que queremos tener hijos sin tenerlos. Y tengo tres, tengo tres ovejas, una cabaña, una me da leche, otra me da lana, caray, que generosas estas ovejas, ¿eh? Porque normalmente se lo quitan, ¿ve? Estas ovejas, estas ovejas sí que son colegas, una me da leche, otra me da lana, y otra me da mantequilla para toda la semana, vienen ahí por el lunes, vienen, mira tío, ahí tienes, para toda la semana, ¿eh? La lana, la leche, y la mantequilla, y ya te la traje yo hecha, no te preocupes. La semana que viene, hostia, están por ahí a su bola, dicen el viernes, hostia, a ver, tenemos que llevar la movida, este, hostia, tengo que, 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 hay que tejer todavía ese jersey de lana que le voy a dar, dijo la oveja. Y luego el domingo aparecen ahí, mira, no, lunes, perdón, mira, aquí te dejo las cosas esta semana, y hoy, qué sorpresa, esta vez me has traído un jersey, qué detallazo, hombre. Pues así, tengo tres ovejas, en una cabaña, están muy contentas, una me da leche, otra me da lana, otra me da lana, otra mantequilla para toda la semana, y la lana tampoco dijo que fuera para toda la semana, la verdad, y la leche tampoco, igual solo es la mantequilla para toda la semana, engordaré como un capullo, los capullos engordan, sí, hasta que hacen puff y se convierten en flores, mira, pues esta vez te salió bien, pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito, como que cuidadito con la lengua, que mueves mucho la lengua, ya, ya.